¿Se requerirá un nuevo contrato? ¿Qué significa y cómo están ustedes viendo? Como dije, yo creo que debemos esperar a que tomemos posesión del cargo para obtener realmente toda la información oficial y necesaria. Es un tema que se va a abordar con mucha firmeza, con mucha transparencia. El tema de abrir para cerrar es lo que ha mencionado el presidente y nosotros vamos a hacer todo de forma transparente y responsable. También dijo el presidente que era necesario que se suspendiera a cualquier arbitraje internacional y conflicto que tengan las empresas contra Panamá. Yo creo que eso todo va a ser parte del análisis que se haga y como siempre lo hemos dicho, vamos a ser transparentes y de cara al pueblo panameño toda la información la vamos a transmitir, la vamos a comunicar de la forma correcta para que no hayan dudas y suspicacias respecto al tema. Me queda una duda. ¿Habría o no habría la posibilidad de un nuevo contrato? Yo creo que todo eso es parte del análisis. Como bien lo digo, creo que es importante que esperemos a poder recibir la información. Bien que mal, nosotros somos funcionarios designados y no tenemos acceso a la completa información de todo lo que se ha hecho y todo lo que está por hacer. Entonces, les pedimos que nos permitan informarnos de la manera correcta para nosotros también poder informarle a la nación y a la población transparentemente cómo estamos recibiendo todo. Señor Ministro, el 30 de julio entiendo que ya debe comenzar First Quantum con el tema del arbitrar. Ustedes ya, yo sé que no han tomado posición, pero ya han iniciado, digamos, el nombramiento de un equipo para la defensa de los derechos de la paz. Nosotros no podemos hacer eso porque no somos gobierno. No sé si me explico. Entonces, yo creo que el gobierno actual tiene ya una serie de abogados contratados y tiene esto en la línea de trabajo. Y yo creo que el deber de nosotros es empaparnos de qué están haciendo y nosotros analizar para ver qué cambios debemos hacer o cómo debemos actuar. ¿Qué estrategia tienen los registros del MISI para el tema de los semiconductores? Habla de esta industria que es enorme, que tiene potencial, pero ¿cómo pretenden atraerlo? Yo creo que lo más importante respecto a eso y lo que compete a Panamá es lo que se llama el Nier Choring. Yo creo que el asamblaje aquí es una cosa que tiene muchas oportunidades. Es una industria que se puede establecer en Panamá. Tenemos mucho que trabajar para eso. El Senacid ya lo está haciendo. Nosotros como MISI también vamos a incentivar eso. Hay una reunión ahora en California a principios de julio que va a tratar ese tema. Panamá está dentro del CHIPS Act, lo cual nos da acceso a algunos beneficios adicionales. Entonces, vamos a ver si como MISI podemos asistir de parte del Viceministerio de Comercio Exterior para poder colaborar y que ese tema vaya cogiendo oferta. En materia de inversión y exportaciones, hablo de diversificar, de atraer más inversión. Así es. Yo creo que Panamá es un país que tiene muchísimas oportunidades por su logística, por su posicionamiento. Yo creo que es importante que Panamá salga a venderse. Salga a venderse de la forma correcta, transparente. Como lo dije hace un rato, nosotros no vamos a permitir amiguismo, no vamos a permitir coimas y corrupción, las reglas transparentes del juego para que los empresarios puedan venir a invertir a Panamá, ir afuera, vender nuestro país, nuestra marca país al más alto nivel y traerlos de la mano del gobierno panameño para poder cerrar y que vengan a invertir en Panamá. ¿Cómo se pretende acercar a las MISPYMES? Porque es un sector que está muy golpeado y que genera mucho empleo. Ahí está mi gran amigo y el director de ANPYME, Raúl Fernández, que va a hacer un gran trabajo. Ahí hay un gran proyecto. Él ya me hizo una presentación que se le está enviando al presidente de la República para activar esa institución de la manera más correcta. Gracias, ministro.